En contra de estos ciudadanos en torno a la presunta sustracción de batería y perjuicio del PIS, se le impusieron a los ciudadanos la visita y diferente garantía económica. En el caso de la especie, a Ramón Antonio, que fue la persona que representamos, se le impuso 70 mil pesos de efectivo y la visita dos veces al mes. A los demás, de 10 mil pesos en efectivo y visita. Y a uno que pidió el Ministerio Público, solamente la visita y la presentación a cargo de sus padres.